Cada 15 días se examinan avances y retrocesos de la bancarización. En videoconferencia con los ocho municipios se reafirma que como tendencia los bancos han ido recibiendo más depósitos. Son más las operaciones a través de canales electrónicos. Hay una tendencia creciente en los pagos por estas pasarelas de pagos y hay una tendencia también en el uso de las cuentas bancarias, pero no a la velocidad que se quiere. Agosto, cuando tradicionalmente aumentan los servicios y ofertas del verano y las fiestas populares, debió incrementar los ingresos. No ocurrió así en Cienfuegos. El dinero que entró por las pasarelas de pagos fue menor que lo que entró por efectivo, que el mes anterior, es decir, que el mes de julio. Y esto ha traído un decrecimiento aproximadamente de un 14%. Los bancos no tienen niveles de efectivo hoy para satisfacer determinadas necesidades de la población, precisamente por eso, porque el efectivo no está entrando. La disponibilidad de los canales electrónicos de pago y su uso sigue impactando la vida cotidiana en Cienfuegos. Apenas el 41% de los mercados agropecuarios y puntos de venta o carretilleros ofrecen facilidades para los pagos electrónicos. En el comercio minorista, por el contrario, son mayoría los establecimientos que los tienen, pero de más de 470 millones facturados este año, solo el 28% se pagó a través de esos canales. En el sector privado, los datos evidencian mayor retraso. Las formas de gestión estatal no están agotando la indicación del país de crear esos códigos QR. A nivel de provincia, hasta el momento, hay 2.180 actores económicos, y entre actores económicos y empresas que ya tienen su código QR. En la actualidad tenemos 4.500 códigos QR, o sea, actores económicos que tienen la posibilidad de los pagos electrónicos. Podemos decir que hay un aumento, pero teniendo en cuenta que existen en la provincia más de 500 actores económicos estatales y aproximadamente unos 19.000 actores económicos no estatales, hoy estamos acercándonos a un 50%. Pagos a cuentas de personas naturales y no fiscales persisten a más de un año de la resolución 111 del Banco Central de Cuba. Las causas adebaten la comisión. La gran mayoría no trae la importación de fuera del país, se abastecen dentro del territorio nacional. Y si se abastecen dentro del territorio nacional, tienen que estar cumpliendo con lo que está establecido en el territorio nacional, y es que la comercialización de cualquier producto, servicio, producción, tiene que ser a través de los canales, o tienes que darle la facilidad. Ellos plantean que al no existir un mercado cambiario oficial, necesitan el dinero en efectivo para poder seguir haciendo sus compras y sus transacciones económicas con los proveedores, y a raíz de eso entonces no implementan en su totalidad y con el máximo rigor la venta en el pago electrónico. En estos momentos estamos al 87% de la apertura de las cuentas bancarias fiscales, y en la revisión y el uso de las cuentas bancarias fiscales nos encontramos trabajando en estos momentos, estamos a un 25% de su revisión. Las pasarelas, por supuesto, tienen inestabilidad, producto primero a la situación energética que tiene el país, donde se incrementan las zonas con debilmente servidas. Contradiciones aún no resueltas cuando están por entrar en vigor modificaciones tributarias y contables para el sector privado, en pos de ordenar y reimpulsar la economía, para lo cual es imprescindible la bancarización. Ismar Ibarcia, Notisur.